Hola gente, estamos aquí con MillyDog Este video no le va a hacer si... Si Ricardo no hubiera hecho Shino the Crack Powers Chequen en Youtube Si no hubiera visto su video No hubiera hecho este video Porque Ricky este video va a ser para ti Pero no se como le voy a poner el titulo Lo realicen Pero ahí van a ver Que lo suba en un rato O si lo suba mañana No se Pero Lo único Que he tratado de descargar El Pokémon Go Ricky pero Pero No puedo Porque No se cual es la Foto de la aplicación Y pues Yo ni conozco Porque Yo no soy fan de Pokémon Ni nada Pero si Si me gusta el juego Que lo he jugado en otros Iphones Y Samsungs Y todo Soy eso No más eso Ricky Este pues No voy a hacer saludos así para ti Pero mejor le voy a poner así nomás Saludos Ricardo Y pues ya Espero que les guste el video Y me digan que se despiden Bye Bye